El Maní Cero Llegó El Maní Cero Llegó Van bailando mi Maní, mírala Cuántas misiones por un medio Maní, por un medio Maní Manicero se va Cuántas misiones por un medio Maní, por un medio Maní Manicero se va Cuántas misiones por un medio Maní, por un medio Maní, por un medio Maní Música Un paracolito de la mar Ese se lo traigo yo Cuando me vaya a bañar Una muchachita me pidió Un paracolito de la mar Ese se lo traigo yo Cuando me vaya a bañar Si yo la vi, yo la vi Ella no me vio Dándole besa a la piscina Con Juan de Dios Yo la vi, yo la vi Ella no me vio Dándole besa a la piscina Con Juan de Dios Un paracolito de la mar Un bombon, bombon, bomboncito Para que baile tu Manícito Que te traigo tu pedrín Un bombon, bombon, bomboncito El Maní, cero se va El Maní, cero se va Me voy El Maní, cero se va El Maní, cero se va El Maní, cero se va